Bienvenidos. Bienvenidos a Planning. Estamos en el cierre de ciclo. Ya vi que están tristes porque no van a jugar. Estamos en el cierre de ciclo de este programa que fue Jugando en Español, donde a lo largo de los diversos programas estuvimos tratando preguntas en una forma de concurso, donde se veían temas específicamente de la asignatura de español. Tenemos por aquí a una de las ganadoras. Buenos días, Arely. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué programa fue el que ganaste tú? Fue el segundo. ¿Pero de qué te tocó hablar? De los acentos ortográficos. El de los acentos ortográficos. Las reglas de agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas y todo eso. Fuiste tú la ganadora en esa ocasión. Rodrigo, tenemos por aquí otro ganador. ¿Qué programa te tocó ganar? No me acuerdo cuál fue, pero nosotros hablamos sobre los verbos y los verboides. Verbos y verboides, ¿verdad? Conjugaciones, seguramente, y lo que es el gerundio, el infinitivo y el participio. Muy bien, tenemos por acá Natalia. En esta ocasión no vino a estos programas, pero hoy la tenemos invitada. Natalia, ¿qué te parece a ti este tipo de programas de juegos para aprender? Pues me parece una buena idea. A veces cosas que se nos dificultan, pero jugando es más fácil. Jugando es más fácil, sí, ¿verdad? David, ¿qué tal? Buenos días. Tampoco te tocó estar jugando en español, pero también viste los programas. ¿Qué te parece a ti esto de aprender jugando? Pues es una idea muy buena porque a muchos les gusta jugar y jugar aprendiendo, pues aprendes más rápido y se te graban las cosas. Oye, tú dices a muchos les gusta jugar, a ti no te gusta jugar. Ah, bueno, sí, a todos. A todos. Sí. Fíjense que me acuerdo que por ahí uno de los primeros programas, antes de que tomáramos el formato de concurso, fue un juego y creo que ninguno de los cuatro estuvo por aquí en esa ocasión. Jugamos a decir trabalenguas. ¿Cómo ven? ¿Se animan? No. Va. No. ¿Por qué no? Pues para despedirnos jugando. Digo, ya fue el examen con mi PEMS, ya nos relajamos, todo esto. Espero que haya funcionado los repasos que hicimos aquí en este programa de Jugando Español. Pero pues es momento, es un trabalenguas. ¿Qué te parece la vida? ¿Empezamos contigo? No. Sí. Anímate, a ti te gusta jugar a todo. A ver, vamos a decir algo bien fácil. Me acuerdo por ahí de una canción de la señora Mary Poppins, de Walt Disney, que dice, Supercalifragilístico-espiralidoso. Ah, fácil. A ver. ¿Cómo? Supercalifragilístico-espiralidoso. Super... Fuerte, fuerte. Super... ¿Super qué? Supercalifragilístico. Fragilístico. A ver, supercalifragilístico. 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 Bueno, ya sufrimos. Vamos a ver, Natalia, cómo andas. Vamos a cambiarte el trabalenguas. Vamos a recordar la primaria. ¿Qué te parece? Algo que yo a ver. ¿Te acuerdas de unos tigres que comían no sé qué cosa? No. ¿No? No, sí se me acuerda. Sí, te acuerdas. Vamos a decir una parte final que es bien sencilla y te vas a decir únicamente tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. ¿Sí? 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 ¿Otra vez? ¿Trigre? No, trigre no. ¿Trigre no? Tigre. Tigre tras trigre. Tigre. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre. Tigre. Tigre tras tigre. Sí. Vamos a ver que tú digas. A ver, una facilita. El que poco coco come, poco coco compra. El que poco coco come, poco coco compra. A ver, una seguida. El que poco coco come, poco coco compra. El que poco coco come怎麼, poco coco compra. Ya casi, ya casi, a ver otra vez, ahí va El que poco coco come Poco coco compra El que poco coco come, poco coco compra Ahí va, ahí va, mejor A ver, vamos a ver, ¿listo Rodrigo? Sí No me sé ninguno de dinosaurios, a Rodrigo le fascinan los dinosaurios Pero no me sé Trabales de dinosaurios Este Qué contentos están, eh Bueno, vamos a ver Algo bien fácil, vas a decir Una viejita muy amigajonadita Una viejita muy amig... ¿Qué? Una viejita muy amigajonadita Amigajonadita De migajón, así como el pan ¿Sabes que cuando apretas el pan, particularmente ese del bolillo Así como que tiene el migajón, es así como se ve Una viejita muy amigajonadita Una viejita muy amigajonadita Ah, sí va bien, sí va bien Una viejita muy amigajonadita 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 Amigajonadita, ¿no? Una viejita muy amigajonadita Una viejita muy amigajonadita Ah, este, híjole Tenemos por ahí estrellas Maestro Alejandro tiene por ahí estrellas Porque Rodrigo se merece una estrella Vamos a recordar que En jugando en español Jugando en español Cuando contestaban una pregunta bien Se les da una estrella Me hubieran dicho antes porque contestaría bien Ahorita te voy a mostrar Este, el maestro Alejandro Rodrigo que pudo decir Una viejita muy amigajonadita Sí A ver, dilo Una viejita muy amigajonadita Ok, aplausos para Rodrigo Y el maestro Alejandro Este, que nos acompañó por aquí Todo el ciclo escolar Estuvo dando estrellas No, pues este Que la detenga Que la detenga Recordemos que Este, las estrellas En la frente Sí pensamos en un inicio ¿Verdad? Nuestro productor Ricardo En ponerle las estrellas En la frente Pero estaba Estaba un poquito complicado Estaban muy grandes ¿No? Y además le íbamos a pegar Así como que con saliva Pero no Bueno Hoy no va a No vamos a No es concurso Pero bueno Para recordar cuál era Permíteme tantito El formato De entregar estrellas Y a quien tuviera Más estrellas Se le obsequió un libro Pues para fomentar La lectura La comprensión lectora Este La imaginación Porque hubo por ahí Varios cuentos Y algunas novelas Pero este Teníamos por ahí Un premio también Para los que no ganaban Sí Bailar la macarena No te las No importa Pero hoy El día de hoy No lo vamos a hacer Pero Bueno Eso fue parte de Lo que fue jugando En español Durante este ciclo escolar Si quisiéramos hacer esto ¿Qué nos propondrían Muchachos Para seguir jugando Y aprendiendo Que pudiéramos hacer En nuestro programa El próximo ciclo ¿Quién nos dice? A ver David Quiere hablar Más métodos Así que Más métodos Que te ayuden Para que Los jóvenes Aprendan jugando Como Adivinanzas Sobre lo mismo Adivinanzas Sí O como La lotería Pero con Sobre la silla Así así Bueno mira Lotería no tengo aquí A la mano Pero adivinanzas A ver una adivinanza No Sí A ver una adivinanza Yo ya se lo dije Sí Sí por eso Pero pues para que Una adivinanza A ver quién me dice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué entre más le quitas Más grande es? Corre el tiempo ¿Qué entre más le quitas Más grande es? Pero ya nuestra camarógrafa Se lo sabe ¿Va? No Leslie Yo pensé que sí La panza ¿Pero cómo le quitas Si más no? Buscamos Cuando escribes Un cuaderno Le quitas Más hojas Pero le aumentas Más la información Ah bueno Fíjate que pudiera ser Una buena solución Está bien Estábamos hablando De un agujero Porque cuando hay un agujero Entre más tierra quitas Más grande Se va haciendo Más grande Ok Y adivinanzas O una lotería Podríamos ver De hacer una lotería Me parece muy bien Natalia ¿Tú qué nos sugerirías Para el próximo ciclo Para aprender jugando? Bueno A mí me gusta mucho El juego de adivina quién Entonces Podría No sé Ser como de Personajes históricos Y Vencinar Características Híjole Eso ya me sonó Apedrada por ahí Para otro maestro No para mí Una adivina quién De personajes históricos ¿Apuntado por allá maestro? Está ya la sugerencia Para nuestro maestro De historia Que tiene el programa De Surriendo Historia Ya en su libreta Lo anotó Adivina quién Sería interesante Que nos dieran datos Y poder adivinar Personajes históricos Sí claro O sea yo te digo Este Qué cosas hizo Y ver quién De los que están ahí Nos puede adivinar De qué personaje Estamos hablando Estaría muy bien Gracias Arely Pues También podría ser Como un juego De Yo te pregunto A ti algo Y tú tienes que Relacionarlo Con la misma respuesta Y preguntarle A otra persona Y así Ah recuerdo que cuando Empezó jugando En español Hicimos Una situación Que era Como una Algo en cadena Una reacción En cadena Con la maestra Elena González Que vino aquí De madrina Y que decíamos Por ejemplo Si yo te digo Cielo ¿Tú qué me dirías? Nube A ver Nube Pájaros Nube Pájaros Este Pájaros Avestruz Bueno ya se fue ¿Qué? Avestruz No te dije a ti O sea sigue avestruz O sea como Ay que pasó Yo dije cielo Allá Lesslie dijo Nube Él dijo Pájaros Ella especificó Avestruz O sea Tiene que ser relacionado Con avestruz Sí claro Plumas Cuaderno Exacto Plumas Cuaderno No necesariamente Es a la pluma Del avestruz Ya se fue Hacia cuaderno A ver Yo bien emocionante De decir cuaderno Te toca a Lesslie Examen Examen Calificación Examen Calificación Dice Lesslie Calificación Chancla Tristeza Tristeza Y acá Bueno se fueron Por lo mismo Aquí tristeza Y allá del chanclazo Que le van a dar Pero bueno Ok pudiera ser Digo yo sé que no es Exactamente lo que decías Pero si relacionar Pudiera ser interesante Muchas gracias Arely Rodrigo Hacer crucigramas O sopas de letras Hacer crucigramas O sopas de letras Fíjate que es muy bonito Pero en televisión Sería un poquito difícil Solo que hiciéramos Hay un juego Que había Se llama El ahorcado Que lo pudiéramos Hacer aquí Y que fueran Apareciendo las letras Mejor ahorcado Y ahorcamos al que pierda Así como para que sea Más divertido Así no es cierto No estamos en China No estamos Bueno Nada más poquito Bueno pudiera ser Jugar algo así como El ahorcado Crucigramas Sopas de letras Bueno pues pudiera ser Algo en vivo Y a propósito de Lo que fue La idea de este programa De ayudar ¿Quién me cuenta Cómo nos fue En Comipem? ¿Qué les hubiera Lo que nos falló Fueron los nervios? Pues creo que a todos Les pasa Pero hay que saber Controlarlos ¿No? Pero de ahí en fuera Todo todo bien Ok ¿Alguna asignatura Que se te haya hecho Más complicada? Historia Historia Ok Bueno ya tenemos Por ahí el proyecto De adivina quién En historia Este 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 La asignatura Que se me dificultó En el examen Pareciera que era fácil Pero a mí Se me dificultó mucho Habilidad lectora Porque había A veces Tantas cosas Que me confundían Y decías Al final La pregunta Era pues lógica Que a veces No venía realmente En el texto Sino nada más Era tener una lógica De todo lo que pasó Como aprender a leer Entre líneas O interpretar ¿No? Ajá Ok Bueno pues ahí Que es lo que podemos hacer El invitarlos Tenemos diversos Programas aquí En DGSTV Donde se habla De la lectura Y a través De la lectura Nosotros podemos ir Aprendiendo Diferentes Palabras Es decir Enriqueciendo Nuestro vocabulario Aprendiendo A interpretar Conociendo Diferentes Opiniones A lo mejor Sobre un mismo tema ¿No? Ok Natalia ¿Qué fue lo más Difícil? Pues yo no soy Muy buena en matemáticas Entonces Creo que eso Se me dificultó Matemáticas Matemáticas ¿Y qué podríamos hacer ahí? Ah Pues Algo con las tablas ¿No? Sí unos tablazos Para ir No pues No sé Hacer Juegos de ejercicios De matemáticas Juegos de ejercicios De matemáticas Híjole Yo no soy de matemáticas Pero me acuerdo Que una vez Unas compañeras Nos pusieron uno Este ¿Una tabla Maestro Alejandro? ¿Un número? Dos Nueve No, está muy lejos No vamos a acabar Dos Bueno Dice que el dos Vamos a hacer una cosa Vamos a contar Empiezas Natalia Sigue David Este Pero es que dos está difícil Tres Rodrigo Es que va a ser uno y uno Es que va a ser uno y uno Dos, cuatro, seis, ocho Entonces Fíjense Vas a decir Uno Uno Dos Tres Tú no lo dices Aplaudes ¿Sí? Sí, sí, sí Todos los múltiplos de tres O sea, tres por uno Tres por dos Tres por tres Al que le toque va a aplaudir ¿Listos? Uno Dos Cuatro Cinco Tú no Tres, seis A ver, otra vez Otra vez Uno Dos Cuatro Cinco Siete Ocho Diez Once Trece Catorce Quince ¿Nombre? ¿Qué? Yo era quince Yo empecé a aplaudir ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? A ver, uno más rápido ¿Se vale? ¿Se vale? ¿Se vale? Ok Este Empieza Rodrigo Vamos por la del cuatro Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Nueve Diez Once Trece Catorce Quince Diez siete Diez ocho Diez siete Diez ocho Diecinueve Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Ok Bueno Ya vimos que también podemos jugar con matemáticas Desenaventuramos y las dudas Le aplaudo a todos ¿No? Bueno David Qué barbaro ¿Qué más leía fue la tuya? Pues a mí desde primero Nunca me ha gustado Como Química Física Biología Matemática Todas Química y física son las que más se me Re... 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 Reficultaron 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 Porque pues no me gusta nada de eso Y... No las estudié Oye 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 Y qué podríamos hacer Para que pudieras repasar física y química jugando Eh... Eh... Acertijos de la tabla periódica Acertijos de la tabla periódica Bueno pudiera ser Fíjate que Digo Obviamente no venimos preparados con eso Pero a mí se me ocurriría un memorama A lo mejor Eh... Por ejemplo El símbolo Y el nombre Del elemento Y entonces empezar a jugar así como que a ver Dónde relacionas El símbolo de Del elemento químico Y el Y el nombre Pudiera ser Bueno pues hay este Hay opciones Oye Leslie Me voy a aventar a hacer algo ¿Te animas a venirte por acá Dejarnos el cámara abierta Y que venga nuestro productor Y jugar uno de números Y el maestro Alejandro Ya me gustó De despedida A ver Vamos a invitar a nuestro productor por acá Que además es el culpable De que Haya surgido la idea de Jugando en español Véngase por acá nuestro productor Vamos a jugar ¿En serio? Tienes que decir un trabalenguas Véngase maestro Alejandro Vamos a jugar todos Dijeron que todos Vente ¿Me mandé? Sí, sí, sí Bien Que dice que tiene que ganar Yo ando por acá A ver maestro Alejandro Véngase por acá Ale vente por acá Véngase, véngase Vamos a jugar Es que Los jóvenes Están haciendo una propuesta Que dicen que también Podríamos jugar con matemáticas Ah estaría de maravilla Entonces vente maestro Alejandro Vamos a jugar con Nada más que nada más Me sé la tabla del cero Y del uno Y tal vez la del dos Bueno, pero vamos con la del cuatro Y la vamos a hacer entre todos La del cuatro estuvo bien ¿No Leslie? La del cuatro Entonces, a ver Fíjense el orden es David Ricardo Natalia El servidor Arely Ya les estoy cambiando el nombre Arely El maestro Alejandro Rodrigo ¿Listos? Tabla del cuatro Cada múltiplo de cuatro Aplaudimos No se dice el número El que pierde baila No, nada más el que le toca Ah bueno A ver Uno Dos A ver ¿Me puedes explicar otra vez? Decimos la numeración Al que le toque un múltiplo de cuatro Aplaude Pero no dice cuatro Ok A ver Uno Dos Tres Cinco ¿Qué? Ahora vamos a darle un aplauso A ver Va al revés Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Diez Once Trece ¿Qué? Bueno Se confundió con el cuatro Ya vieron que se hizo Bueno A ver Este Ricardo Yo sé que tienes una voz privilegiada Muchas gracias Este ¿Cómo andamos en trabalenguas? Pues mira La verdad es que me sé El de ¿Tú sí puedes decir el del chango? No No porque se me va a salir una palabra Que no Mejor Otro Otro El de tigre tras tigre Trigo tras trigo Este no Mejor el de parangaricutirimícora Parangaricutirimícora O el de como Como cama Como Cama El que poco Coco come No la verdad es que No Yo no soy bueno Maestro Alejandro De verdad que no Soy muy malo ¿Trabajalenguas? Sí Bueno pero una frase corta así Así como para decir Perro te descorazonaré Perro Perro te descorazonaré Te descorazonaré Perro te descorazonaré Lo que sí es que no me quemes O sea Se van a dar cuenta De que todo lo que grabamos De este lado Va editado No Pero bueno Este Ricardo muchas gracias Por hacernos la invitación A Este Programa donde Aprendimos jugando Así es Donde perdimos la compostura Muchos aquí atacados De la risa De todo ¿Qué viene para el próximo ciclo? Déjame Déjame Este Platicarle a la gente Que nos está viendo Y gracias Alberto Por incluirme En este En este espacio Que es tuyo Y bueno principalmente De los alumnos Este Este proyecto Resulta Porque nosotros En En toda la barra Que tenemos de programación Aquí en DGES TV No No nada más Actual Sino desde que TV surge Nunca se había tenido Un programa de concurso A excepción No me van a dejar mentir Mis ex compañeros Que por cierto Les enviamos un cordial saludo A todo A Ceci A Susana A Germán A César A toda la gente Que inició Este proyecto Se tuvo Se tuvo Hace tiempo Un concurso Donde se llamaba Ideas directas Lo único que se seleccionaban En una urna Eran las escuelas Que venían A platicarnos Acerca De cómo estaban Llevando a cabo Las actividades Como directivos Pero En este nuevo ciclo Escolar Y por supuesto Esta nueva Cara que ahora Tiene DGES TV Bueno Surgió la idea De hacer un programa De concursos ¿Por qué no hacemos Algo Donde los alumnos Se diviertan Y por supuesto Apoyarlos Porque Vamos a tomar en cuenta De que es muy importante Y sobre todo Un poco complicado Seamos honestos El examen Con mi PEMS Que fue El fin de semana pasado Entonces Platicando En una junta De De programación Dijimos Que por qué No había Por qué no había Un programa Entonces Quién mejor Que nuestro maestro Alberto Ábrego Que ustedes conocen Y bueno Pudimos concretarlo El primer programa Fue así como que Un poquito Raro No sabíamos todavía El cómo Exacto Y bueno La verdad es que Si me lo permites Alberto Pudimos en el segundo programa Concretar lo que ahora Ustedes están viendo Que se llama Playing Jugando en español Y por supuesto También vamos a dar Un agradecimiento A todos los alumnos Que sí Se les quitó la pena Que venían muy nerviosos Pero de verdad Les agradecemos El hecho de que Ustedes hayan sido Partícipes Y sobre todo Hayan sido ustedes Híjole Cómo decirlo Quisiera tener la palabra Exacta Quisiera Sí Y como dice mi compañera Leslie Parte fundamental Para que Se identificaran Con sus demás compañeros O sus demás compañeros De otras secundarias técnicas Se identificaran Y sobre todo Aprendieran Jugando Como lo dice El programa El eslogan del programa Para poder Reforzar La asignatura De español Para este examen Tan complicado Qué bueno chavos De verdad Que ya lo presentaron Esperamos Tenerlos más adelante Con la grata sorpresa De que fueron Afortunados Y sobre todo Inteligentes Y hayan acertado En todos En todos Los reactivos Y también Por supuesto En cada programa Nosotros estamos Obsequiando un libro Y agradecemos Mucho A Grupo Editorial Vergara y Riva Y por supuesto A Grupo Editorial Planeta Y bueno Ahora sí ¿Qué viene? Contestando tu pregunta De hecho Lo estábamos platicando Hace un rato Antes de comenzar Este programa Y la verdad Es que viene Playing Pero reforzado Vamos ahora A incentivar A los alumnos A que les guste La asignatura De español Pero no nada más De tercer grado Vamos a jugar Ahora con alumnos De primero Con alumnos De segundo Y los de tercero Por supuesto Que van a estar presentes Pero con ellos Vamos a Hacer la etapa Hasta los últimos Tres meses De que termine El próximo ciclo escolar 18-19 Para reforzarlos Y sobre todo Apoyarlos De una manera divertida En esta asignatura Que es español Y bueno Los esperamos Por favor Recuerden que Todos los programas Que nosotros realizamos Son completamente en vivo Y por supuesto Nos pueden ver Después En nuestro canal De YouTube Ahí estamos Como de Gestmedia Y los dejo Con el profesor Alberto Abrego Bueno pues muchas gracias Básicamente es despedirnos Como siempre agradecer A este maravilloso equipo Ricardo Leslie Alejandro Por allá está Anita Jacinto Muchísimas gracias Como siempre Al licenciado Manuel Salgado Cuevas Por facilitarnos Esta oportunidad De jugar De aprender De que los niños Experimenten En lo que es estar En un set De televisión El verse a cuadro El que Mencionaban Hace un rato El que nos den Los ataques de risa Por los nervios El que nos equivoquemos Finalmente estamos jugando Pero aprendemos Jugando Mi nombre es Alberto Abrego Los espero El próximo ciclo escolar Muchachos Que se oiga un aplauso Para todo lo que es Secundarias técnicas Y así nos despedimos Gracias. Gracias. Gracias.